El sábado, cuando perdía vigencia el uso de la cédula de vecindad, están siendo tramitados por aproximadamente día alrededor de 7.000 documentos personales de identificación, los famosos DPIs. Las distintas oficinas del RENAP ya están trabajando en esto. Sin embargo, aún se estima que aproximadamente 125.000 guatemaltecos no han empezado a realizar la gestión para poder obtener este documento. En tres días desde que la cédula perdió vigencia, se ha incrementado el número de guatemaltecos que han acudido a tramitar su DPI. A diario hemos estado reduciendo unas 7.000 personas, así que para la semana pasada, viernes, habían 150.000. Para ahora estamos estimando más o menos unas 125.000 personas que son las que están pendientes. Quienes gestionan su DPI reciben una constancia escrita temporal, la cual deben acompañar de su cédula para realizar trámites. Esta constancia el usuario puede imprimirla desde cualquier lugar, por lo que no es necesario que visite algunas de las sedes de RENAP. Seleccionar ahí, imprimir constancia. El sistema les va a pedir que ingresen su número de solicitud y con ese número de solicitud el sistema va a ir a buscar la información y les va a imprimir la constancia. Algunos usuarios de RENAP consideran que ahora que se han ampliado los horarios de atención al cliente, también se han agilizado los trámites. Me dieron la constancia, le explican muy bien todo, está todo muy ordenado, o sea que creo que está funcionando bastante bien. Está muy eficiente porque todo lo están haciendo bien, está ordenado. Sin embargo, hay quienes se encuentran inconformes con el servicio. Deberían haber más personas atendiendo el centro de cómputo porque solo hay dos personas por módulo, ¿verdad? Entonces, pienso que sí está un poco tardado. Yo veo pues que el RENAP como que es una institución que realmente no se coordina bien. Lo hacen dar un montón de vueltas a uno para resolverle un pequeño problema. Y para diciembre próximo vence el mandato del Programa Nacional de Resarcimiento y según su director, Jorge Herrera, se encuentran trabajando en la elaboración de la propuesta de prolongación de mandato enfocada en reparación, asistencia y resarcimiento para las víctimas de la guerra. Ahora con más relevancia para que podamos identificar que son reparaciones a violaciones a derechos humanos al margen de cualquier circunstancia que tenga que ver con asuntos de comisión de acciones delictivas por parte de exfuncionarios. Nosotros no vamos a esperar decisiones de tipo legal en materia humanitaria, ¿verdad? Tenemos más información, ya es que según el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inasif, se registró un aumento en los servicios periciales que están reportando a diario a un nivel nacional. La página del Inasif detalla que ha existido, bueno, ya días en donde se practican hasta 23 necropsias relacionadas con la violencia. El informe sobre muertes violentas que reporta Inasif mediante necropsias realizadas refleja a diario cifras que alcanzan los 18, 20 y hasta 23 informaciones y informes periciales, todos relacionados en su mayoría por muertes violentas, sobre todo con arma de fuego. Sí hay ciertas cantidades que están disponibles en las páginas web que sí reflejan un pequeño aumento en cuanto a estos servicios periciales que nosotros damos a los tribunales y al Ministerio Público. Uno de los días recientes donde más necropsias se practicaron fue el pasado sábado 17 de agosto con 23 análisis forenses a cadáveres. 14 fueron por impacto de bala, 8 casos en Inasif Central, 2 en Puerto Barrios, 2 en Cobán Alta Verapaz, 1 en Jutiapa y 1 en Chiquimula por la misma causa. La mayoría son casos de violencia y sospechosos de criminalidad, que eso quiere decir armas blancas, armas de fuego, aquellos casos donde exista alguna sospecha que haya existido algún hecho violento. Según Inasif, la mayoría de los casos de asesinatos se generan en la capital, en Cuilapa, Santa Rosa y en Chiquimula. El pasado 19 de agosto se registró una cifra menor, pero que señala que 13 personas murieron producto de hechos criminales. Inasif también practica pruebas de ADN para la identificación de cadáveres producto de la criminalidad. Esta práctica, así como la de paternidad, se ha incrementado en un 90% este año, lo que implica mayor necesidad de recursos. Tenemos un presupuesto de 142 millones. El incremento, o a lo que nosotros aspiramos, es llegar a 200 para poder seguir brindando estas pruebas periciales. Bueno, y la relatora sobre derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reunió con autoridades indígenas y la sociedad civil, justamente de toda la región Ixil, en Nevaj, en Quiché, y tienen un propósito fundamental. Esta visita busca conocer muy de cerca las necesidades de este pueblo maya, y por sobre todas las cosas, poder realizar una especie de documento, donde pueda precisarse cuál es el punto más importante del reclamo de esta gente. La relatora fue recibida por autoridades indígenas de la región Ixil, con los que se reunió para escuchar varios planteamientos, entre ellos los problemas con las hidroeléctricas. La empresa de la Chacuán, ¿qué está pasando ahí ahorita? Ellos quieren empoderarse de todos nuestros ríos, nuestros bosques, cantillándonos, ofreciéndonos un montón de proyectos. Mientras que el Estado de Guatemala empiece a sentarse en frente de nosotros para resolver nuestros propios gobiernos. Pero lamentablemente no es así. Entendemos que ha habido un alto nivel de desconfianza entre las diferentes partes, así que lo que queremos propiciar es un espacio de diálogo para que todos puedan llegar a un acuerdo y poder hablar entre las diferentes partes. El tema del caso de Efraín Ríos Montt fue uno de los puntos importantes dentro de la reunión. Llevar los juicios contra el Estado de Guatemala por los casos de genocidio que cometió contra los pueblos indígenas durante el conflicto al paro interno a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estamos monitoreando el progreso de esto, según tenemos entendido. En abril o en mayo del año entrante se le dará seguimiento a este caso, lo cual estaremos muy ansiosos de ver cuál será la respuesta del gobierno de Guatemala o de la Corte de Guatemala. Habla sobre la preocupación que existe sobre los asesinatos y agresiones a los periodistas en el país. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo con los periodistas en Guatemala, en la espalda de la muerte del periodista también. La primera acción que nosotros recomendamos como comisión es una medida cautelar. El Ministerio Público solicitó enviar a juicio a Orlando Rodríguez, Oscar Rodríguez, Leonora López y Yuri López, acusados todos por asociación ilícita y conspiración para el tráfico de armas y municiones. La Fiscalía detalló que los procesados pretendían proveer de armas a los Zetas entre agosto y octubre del 2012, lo que consta en audios obtenidos por escuchas telefónicas. El ente investigador estableció que a ellos tres, a los tres acusados, se les depositó cerca de 20 mil quetzales, mientras que el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió aplazar la resolución para el próximo miércoles. Ahí en imágenes miramos entonces a los acusados, como les recuerdo, se les está acusando justamente de querer proveer de armas a los Zetas. Bueno y nos vamos inmediatamente entonces con María René, que tiene más información para nosotros a esta hora. Recorremos el mundo. Y nos vamos a California, ayer le hablábamos de este incendio cerca del parque Yosemirí, que está provocando ya mucho terror entre las autoridades y quienes están tratando de sofocar las llamas. Es el décimo día que arde este incendio, uno de los más vastos y extensos que se han registrado en la historia de este estado. Ha devastado más de 225 millas cuadradas, unos 582 kilómetros cuadrados y amenaza la integridad del parque nacional Yosemirí y el suministro de agua y energía de la ciudad de San Francisco. Esto informaron las autoridades. El fuego se originó por razones que aún se investigan el pasado 17 de agosto en el bosque nacional Stangloss y desde entonces se ha propagado de forma incontrolada, ayudado por la sequedad del aire y las rachas de viento en un área escarpada y de difícil acceso para los equipos. Y en pantalla estamos viendo fotografías de lo que está ocurriendo del equipo de rescatistas, de bomberos que están tratando de sofocar este incendio. Muchos simplemente pueden ver porque no han logrado ingresar al territorio, pero esta mañana sí hay conocimiento de que se han dado avances y que posiblemente los 3.600 bomberos que están trabajando en sofocar este incendio podrían ya finalmente tener algo de control sobre él y lograr a empezar a extinguir, a sofocar las llamas que, como dijimos, están amenazando el parque Yosemirí, un parque nacional en California, conocido por los grandes árboles, esos paisajes, escenarios de naturaleza bellísimos, y también el suministro de agua y energía de la ciudad de San Francisco. Porque es que es un problema que está provocando ya muchas reacciones y también preocupación entre las autoridades. Con esto nosotros nos dejamos estas imágenes, la vista aérea, la vista de un piloto que está precisamente cerca de este incendio, pero tenemos que seguir conociendo qué pasa en el mundo y para ello pasamos con Alejandro. Gracias María René, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo este lunes que China apoya la investigación de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre el supuesto uso de armas químicas en Siria. Grupos de la oposición siria han denunciado que 1.300 personas fallecieron el pasado miércoles en ataques con armas químicas perpetrados por fuerzas del gobierno en zonas controladas por los rebeldes en las afueras de Damasco, mientras que el gobierno sirio ha rechazado esas acusaciones. Un equipo de investigadores de la ONU se desplazó este lunes a la región de Al-Ghuta, situada al este de la capital siria, para realizar una investigación de campo. El primer ministro australiano, Kevin Rudd, anunció que se encuentra en conversaciones con el presidente estadounidense Barack Obama y dice que no se hará de la vista gorda ante la situación que se vive en Siria. A través de una llamada telefónica, el presidente Barack Obama habló con Rudd acerca de las posibles respuestas internacionales sobre la situación en Siria y los dos líderes expresaron su profunda preocupación por el presunto uso de armas químicas por parte del régimen sirio contra civiles cerca de Damasco. La asesora de seguridad nacional, Susan Rice, se reunió con una delegación encabezada por Jacob Amdor, presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, con quienes abordaron otros temas de seguridad regional. Miles de israelíes están haciendo fila para obtener máscaras antigases o están ordenándolas por teléfono, afectados por temores en torno a la posibilidad de que cualquier respuesta militar de occidente en el presunto ataque con armas químicas ocurrido en Siria la semana pasada puede involucrar a su país en una guerra. Las potencias occidentales están evaluando posibles acciones militares para sancionar al gobierno sirio por un supuesto ataque que provocó la muerte de cientos de personas en Damasco, ante la creciente especulación de que las potencias de la OTAN podrían lanzar misiles a Siria, muchos en Israel están preocupados porque el presidente sirio, Bashar al-Assad, involucrado en un levantamiento contra su gobierno desde hace dos años y medio, pueda tomar medidas contra el Estado judío. Son las 6.49, más noticias para usted. Bueno, muchísimas gracias por la información chicos, estuvimos como les dije en Los Ángeles y les traemos saludos de toda esa comunidad maravillosa, una novena edición de la Feria Chapina, vamos a ver algunas imágenes muy lindas de lo que pasaba en el Jolico Park Casino en esta ciudad donde más de 60.000 personas pasaron y realmente estuvo increíble esta Feria Chapina. Es una experiencia maravillosa, como siempre el poder llegar, poder compartir con toda la gente linda que ha esperado, bueno, todo el año por este momento para poder vivir un poquito de su tierra, para poder sentir a todos los guatemaltecos y en este momento, bueno, estamos observando el acto inaugural de la Feria Chapina en donde, bueno, numerosas personalidades se encontraban acompañándonos para poder dar inicio, para poder darle la bienvenida a los miles de miles desde guatemaltecos y centroamericanos que se encontraban reunidos o que se iban a reunir, mejor dicho, en ese fin de semana. Fue increíble realmente la participación de gente, esto es el viernes, pero como sabemos, sábado y domingo es cuando se concentra la mayor cantidad de personas en este lugar y ya en un ratito vamos a observar imágenes de lo que pasaba también durante el fin de semana, una fiesta muy particular, con un toque muy especial, realmente los guatemaltecos muy unidos y no solamente guatemaltecos, sino centroamericanos, ahí está el ministro de Economía y también el ministro de Relaciones Exteriores que estuvo participando en esta inauguración desde la Feria, esto ocurría el viernes en hora de la noche y bueno, la gente que muy cariñosamente se acerca como siempre a saludar y a mandar cariños a todo el equipo de Guatevisión, recordemos que desde hace siete años nuestra señal se ve desde Estados Unidos, así que la gente muy muy amablemente pues se acerca para desearnos muy buenas cosas y realmente lo pasamos muy bien en este lugar. La verdad es que sí y no tienen ni idea ustedes de los saludos que teníamos para todas las personas, porque sí, preguntaban por Anitza, por María René, por Alejandro, por todos los integrantes, incluso no solamente de Viva la Mañana, obviamente de Guatevisión, nuestros compañeros de trabajo, mandándoles saludos, para ellos pues somos obviamente parte de su mañana, de su día y un abrazo muy fuerte nos dice mucho de lo que para ellos significa el que podamos ir nosotros también a compartir, poder conocerlos y ver un poquito más de cerca, bueno, todas y cada una de las historias que se tienen por contar de estos grandes guatemaltecos, grandes trabajadores que se encuentran, bueno, buscando un mejor nivel de vida por allá. Bueno, los sabores típicos por supuesto que no pueden faltar, la gente que se quiere expresar de mejor manera, a partir de mañana ya vamos a ir conociendo saludos, testimonios y esa alegría que le pone el guatemalteco, gente que a lo mejor hace 20 años, 25 años no regresa al país y sigue muy unido con sus raíces, sigue muy unido con su gente, debe ser realmente ellos nos manifestaban muy difícil estar tanto tiempo lejos de la patria y sin embargo extrañan los sabores típicos, los dulces y todas esas cosas maravillosas que la Feria Chapina les puede acercar. Y eso es Gustavo.